En hechos ocurridos la mañana de este miércoles en el barrio Nueva Esperanza, como una 5 de Barranca Bermeja, un hombre perdió la vida cuando fue atacado por otro con arma blanca. El sitio exacto del delito es la avenida Fertilizantes, calle 70, casa número 14. Hacia las 6 y 40 de la mañana, en el barrio Nueva Esperanza, se presentó el hallazgo de un cuerpo sin vida de una persona sin identificar de sexo masculino de aproximadamente 33 años de edad. Igualmente se conoce el caso, la Policía Nacional se desplaza y acordona el lugar con el fin de realizar las actividades necesarias para el esclarecimiento de los hechos. Las primeras versiones conocidas por enlace, noticias dan cuenta que a esos de las 6 de la mañana, los habitantes de calle tuvieron un altercado, llevando la peor parte de un joven de 28 años no identificado quien recibió varias heridas en su humanidad, al parecer con un elemento cortopunzante. Dentro de las actuaciones judiciales se realiza la inspección técnica de cadáver, labores de vecindario, verificación de existencia de cámaras de seguridad en el sector. Cabe anotar que por la hora y lo desolado del sector, no se cuenta con testigos, pero en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, se priorizó la noticia criminal para dar cuanto antes con los responsables. En lo que va corrido del presente año, son 22 los homicidios que se han registrado en la ciudad, siendo 4 los cometidos durante el mes de octubre. Invitamos a la comunidad que tenga información veraz y oportuna, que permita orientar las investigaciones para esclarecer estos hechos, se comuniquen a las líneas 314-356-1761 o al correo electrónico fuentes-dipol.gov.co, donde garantizamos la reserva absoluta de la información. Al lugar del crimen llegaron las autoridades que de inmediato iniciaron las investigaciones de rigor, como lo muestran estas imágenes obtenidas por el equipo periodístico de Enlace Noticias. Enlace Noticias